Pum, 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 Donde anirán los corazones que saben del amor, la poesía nos acompaña. Y nos acompañan aquellos amigos dulces, como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Águilas, marinas, dorados, cóndores seguían. Nuestro paso, llevamos con nosotros la lepra. El que no se contagia, ciega su ser, frente al escándalo de la carne. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Legendarios odres de vino nos esperan para saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos. Y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. Pum, 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 pum. En ese lugar la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Pum, 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 pum. Bum, pum, 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 pum. ¡Gracias por ver el video!